¿Cómo están? Soy Marian de la cocina frugalista. Espero que estén súper bien. Hoy quiero hablar de las semillas de chía. Las semillas de chía vienen en negras y vienen en blancas. Ambas son buenas para su salud. No importa, no son una mejor que la otra. Entonces lo que encuentren, ¿verdad? Y son pero fantásticas para su salud. La chía tiene mucha fibra, tiene mucha proteína, tiene antioxidantes, así que eso obviamente nos ayuda con el cerebro, el corazón, el hígado. Y además tiene vitamina B1, vitamina B3, tiene calcio, tiene potasio, tiene zinc, tiene hierro y magnesio. ¡Uf! Esta es una semillita muy bondadosa, muy fácil de encontrar estos días, fácil de usar. La pueden poner encima de salada, la pueden poner dentro de un smoothie, la pueden poner sobre su cereal. Vamos a hacer una recetita de un budín para que vean lo fácil que es usar estas. Y además nos ayuda a regular el azúcar en la sangre. Además de todo lo que les acabo de decir, la chía tiene un componente que ayuda a que los huesos estén fuertes. Así que si consumen esto con constancia, es muy posible que estén ayudando a que sus huesos se mantengan bien fuertes. ¡Buena cosa! Finalmente la chía es excelente para bajar de peso. Y les explico por qué. Cuando comen chía, se expande dentro del estómago. Eso hace que la digestión se haga más lenta, además de que uno tiene el sentimiento de estar satisfecho. Entonces no le da hambre a uno así a cada rato, que es una buena cosa para bajar de peso. Hagamos ahora un budín, como les dije, para que vean qué fácil es esto. Además, qué delicioso. El budín de chía es facilísimo de hacer y es un desayuno fantástico. Inclusive cuando uno quiere comer un snack durante el día, es bárbaro. Le vamos a poner dos cucharadas de semillas de chía a este frasco. Le voy a poner una taza de leche de almendra que no está endulzada. Usen la leche que gusten, ¿ok? Esto le pueden poner los sabores que quieran. Si quieren que sea más tropical, pueden usar leche coco y poner, servir después con frutas tropicales. Pueden endulzar con miel, pueden endulzar con miel de Arcex, lo que voy a hacer hoy día, ponerle lo que quieran. Esta es la base. Voy a poner un poquito de canela, un cuarto cucharadita, un cuarto cucharadita de vainilla, media cucharadita de miel de Arcex. Lo que está pasando es que las semillas de chía están absorbiendo ese líquido, se van a hinchar, entonces se va a volver como una gelatina. Pero vamos a dejar que estén en el líquido más o menos una hora en el refrigerador y después vamos a sacarlo y revolver otra vez porque si no van a tener grumos. Entonces nos vemos más o menos en una hora. Esto ha estado unas dos horas en el refri, le voy a dar una buena mezclada. No se salten este paso porque como les dije van a tener grumos ahí adentro. Una mezclada vigorosa. Vamos a tapar esto, volverlo a meter al refri hasta mañana. Si quisieran comer esto hoy pueden hacerlo pero tienen que esperar unas dos horitas más yo pienso. Nos vemos mañana. Nuestra chía ha estado en el refri toda la noche, ahora lo probemos. Yo voy a poner frambuesas que están lavadas, pero esto ustedes lo podrían comer con la fruta que quieran, con melón, con papaya, con fresa, con arándanos, con lo que quieran. Y aquí está nuestra chía preparada. Vamos a probar. Esto está muy rico. Que buen desayuno. O como les dije, hasta un snack. Muy rico. Gracias por ver este video. Estén bien. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!